Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la rueda de prensa de hoy, Ronald Koiman ha dicho que se siente capacitado y se siente fuerte para seguir otra temporada más en el Barcelona y así poder cumplir su contrato. Eso sí, si tiene total apoyo de la directiva. Yo como comenté en mi exclusiva, salvo sorpresa, Ronald Koiman va a seguir la próxima temporada en el Barcelona. La directiva lo que está haciendo es armarle un equipazo para la próxima campaña y para hacerle también a Messi que va a renovar un equipo altamente competitivo. Fichajes como el de Agüero, Matic De Ligt, Eric García, entre otros, ya están prácticamente hechos. Pero la bomba viene ahora. Ahora, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente atado a uno de los mejores delanteros del mundo para la próxima temporada y se va a hacer mediante trueque. Ese delantero es nada más y nada menos que del todavía delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Prout, Haaland. Como sabemos, el acuerdo con su representante Mino Arrayola y su padre es total. Solamente falta cerrar el acuerdo con su actual club, el Borussia Dortmund. La misma fuente afirma que ese acuerdo con su actual club, el Borussia, está a punto de cerrarse con un trueque bomba. El jugador que va a entrar para cerrar el fichaje de Haaland definitivamente por el Barcelona para este mismo verano es nada más y nada menos que Ousmane Dembélé. La operación final del fichaje del superdelantero noruego Haaland por el Barça va a ser Ousmane Dembélé más 70 millones de euros. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.